Tienen niños amordazados, algunos de hecho muy probablemente Pues supuestamente mostraban signos de violencia propios del tráfico de Sorprendida y evidentemente ya en un estado de shock Ve gente por un costado cuidando al camión Era la silueta de un hombre bailando Era una danza extraña, similar a la de un vals Pero en cada cuarto movimiento daba un paso hacia adelante Se podría decir que literalmente caminaba bailando hacia donde yo me encontraba Otro de los aspectos llamativos de Edgar era su tamaño Pues comparado con el promedio de muñecos que se utilizaban en aquella época Edgar sobrepasaba el porte de estos Si bien sus ojos eran de madera No debíamos de ser muy detallistas para darnos cuenta Que su mirada tenía una expresión de tristeza o incluso de maldad ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas noches a todos nuestros escuchas Espero que se encuentren bastante bien Mi nombre es Eric y esto es Noches de Terror Un podcast dedicado a todo lo paranormal conspiranoico y misterioso que acontece en la vida cotidiana Este episodio podría contener información verídica Recomendamos el uso de su criterio a los escuchas ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Eric? ¿Jeriquillo? Cabeza de pepinillo ¿Cómo estás? Yo todo chido Con mucho calor, güey Realmente empezó hoy Está, digo, para el día en el que vean esto Seguramente haya mucho más calor Yo espero que no, de verdad A mí yo del futuro no le deseo ni de pedo Que esté sufriendo por calor Que llueva mañanita Pero, este, pero sí está, está feo, güey Y odio el calor, sinceramente Sí, aparte fue de, de literal de un día a otro, güey O sea, está, está bien extraño cómo funciona este pedo Sí, porque de hecho ayer todavía hacía frío O sea, ayer me levanté así como de en diciembre Así como de, ah, ya hace frío Pero hoy ya no estuvo divertido, güey Y, y pues sí, es febrero, güey, mes, mes loco Y dicen que marzo otro poco, ¿no? Algo así, algo así es el dicho Febrero loco y marzo otro poco, algo así Pero bueno Eh, pues Eric, no sé En realidad de qué sea el episodio de, de esta noche Tal cual, tal cual Como pretende titularlo Leyendas urbanas volumen 3 Es la continuación de una serie viejita De, del, de las más populares del canal de YouTube Al menos Queremos vistas, queremos dinerito Entonces estamos reviviendo cosas viejas No, la, la verdad es que Intenté investigar algunos temas así como muy concretos Pero no daban el, el tiempo completo Y recordé por alguna extraña razón esa, esa serie Y, pues, acá estamos Acá estamos con la parte 3 Y no mal recuerdo Tengo que super checar bien el contenido Porque creo que sí es la parte 3 De, leyendas urbanas Mmm, un tema que Pues, la verdad es que es bastante amplio Porque, pues, no se enfoca en, en alguna cosa en concreto Sino que podemos hablar como de muchas Y, pues, ahí, hay algunas cositas interesantes por ahí Y digo, este tema puede ser tan infinito como, como querramos Porque, pues, muchas cosas se pueden considerar como, como leyendas urbanas, ¿no? Sí, tal cual Y de muchos tipos En realidad me atrevería a decir que el 80% de, de cosas de noches de terror Son leyendas urbanas Porque incluso no, no todas las Eh, o sea, fuera del, del tema de true crime Y todo ese pedo Pues conspiraciones y demás Son totalmente leyendas urbanas hasta, hasta cierto punto Pero, pero, pues, bueno Eh, yo esta noche traje dos bastante interesantes Una más moderna que la otra De hecho, con la que vamos a empezar Eh, esta, esta leyenda la conocí hace relativamente poco Yo creo que el año pasado Eh, hubo un momento ahorita, afortunadamente ya no, güey Donde en la noche o madrugada, si yo me metí a Tik Tok Me salían los famosísimos void memes Y también videos de, del ejército agarrándose a plomazos con la maña Entonces, este, digo, bastante raro el, el algoritmo de, de, de Tik Tok Y, y se me hizo curioso en su momento Porque, pues, yo nunca me metí a ver como Ese tipo de cosas, ¿no? Pues, ese tipo de contenido, o sea, de, de, de verdad De repente, de un día a otro me, me empezó a aparecer Y, entre todos esos void memes Que les llaman, que, que digo, contexto Los void memes No sé por qué se llamen así Pero básicamente son, son memes haciendo uso del, de las No recuerdo cómo se llaman Pero de los memes originales, de las caras Ajá, que están dibujadas como en Paint Ajá, como el Xiaomi, el Troll Face y todos esos Digamos que como los memes OGs, como de forma Ajá, exacto Eh, vayas en viñetas o, o, o historietas Basadas en, en hechos supuestamente reales Que tienen que ver con cosas muy turbias, ¿no? Entonces, te lo empiezan a explicar Como que sin tanto contexto Y al último le dan un, un plot twist Un cambio de giro Un cambio de giro Un giro de, de trama Perdón Este, un giro de tuerca Un giro de trama Que dices, a la verga Eso en realidad pasó Y, y te ponen ya el último El fragmento de una noticia O de algo en lo que supuestamente se basa Y se apoya en decir que esa historia Es real Entonces, justamente esta historia Esta leyenda urbana Porque, y ahorita en un momento Ya comentaremos Porque a mi punto de vista Es una leyenda urbana Este, me apareció básicamente En un buen En ese tipo de, de contenido Y yo le titulé El video de la señora De la gasolina A lo mejor ni siquiera se llama así Pero, le puse así Alrededor del año 2019 Comenzó a ser viral En redes sociales Como TikTok Que en ese entonces Creo que se llamaba Musical.ly Algo así Y también en Facebook Obviamente El video de una señora Que se encontraba En total estado de shock Con un llanto incontrolable Y en el cual se le aprecia Que ya está rodeada Por gente que intenta calmarla Este video que Inicialmente no tiene contexto Comenzó a causar furor En redes Por una razón Todavía más oscura Y es que El contexto Verdaderamente Es macabro Perdón Y desafortunadamente Nada descabellado Algo que De hecho Podría pasarnos A cualquiera de nosotros En países Como México Una señora Que se encontraba Saliendo de su trabajo Como despachadora En una gasolinera Y la cual ya se encontraba Camino a su casa Se detiene En una esquina Sorpresivamente Pues ve Que como si nada Y a plena luz del día En una camioneta De la empresa Maseca Que pues es esta Empresa De maíz Bueno hacen como Procesados y derivados Del maíz Para hacer masa Básicamente Ajá Tienen niños Amordazados Algunos de hecho Muy probablemente muertos Pues supuestamente Mostraban signos De violencia Propios del tráfico De órganos Ok Sorprendida Y evidentemente Ya en un estado De shock Ve gente Por un costado Cuidando al camión Estas personas Por un instante La ven a los ojos Con una mirada Totalmente fría Y amenazadora Tras observar La macabra escena Comienza a correr Un par de cuadras Más Y comienza A llorar Después de haber Perdido el control Pensando en los hechos Que había Visualizado Momentos Antes Cansada Se detiene Y una de las personas Le comienza a preguntar Que era lo que había pasado Y ella En un completo Estado de pánico Y de trance Comienza a contarlo Los hechos Y con todo esto Pasando por su mente Y pensando en su hijo Y en que pudieran Buscarla Para Matarla Y silenciarla Y silenciarla Pues De lo que Había visto Hasta aquí Si bien Todo tendría Un contexto Macabro Y desafortunadamente Sería una noticia Pues no tan chida Lo verdaderamente Desconcertante Y de miedo El miedo real Viene cuando Unas semanas después En algunos medios locales De noticias Y páginas de facebook Comenzó a circular La siguiente noticia La mujer Aparece en un video En estado Bueno Obviamente viene el titular Y después La mujer aparece En un video En estado de shock Y como puede Cuenta que vio En un camión De la empresa Maseca Que transportaba Cuerpos de menores Hace unos días En redes sociales Circuló el video De una mujer Que aseguraba Haber visto Un camión De la empresa Maseca Transportando Cuerpos de Ya saben En el video Se puede ver A la mujer De unos 40 años Quien llora Presa del pánico Y asegura Haber visto Un camión Transportando Niños Sin signos Vitales Aunque no se reveló La ubicación De los hechos En redes Aseguran Que esto Fue En Michoacán Tras viralizarse Perdón El video Este fin de semana Ha trascendido La noticia De que El cuerpo De la mujer Del video Fue localizado Dentro de una maleta Sin embargo Las autoridades No han emitido Información Oficial Según los datos Que circulan En redes sociales El cuerpo Partido en pedacitos De la mujer Apareció Este fin de semana Dentro de una maleta Abandonada En un terreno Valdío Presuntamente Junto al cadáver Se encontraba Una cartulina Que decía Esto me pasó Por ver Lo que no debía Y por soplona Y es que Gracias a la denuncia De esta valiente señora Las autoridades Dieron a conocer El hallazgo De una camioneta De maseca Que tenía en su interior El pues cadáveres De ya sabemos que En su mayoría A los menores Se les habían extirpado Ya sabemos que La noticia Ha conmocionado A usuarios De redes sociales Quienes han reprobado Han reprobado A la persona Que grabó A la mujer Y básicamente Por haberla expuesto Entonces Comenzó a circular Mucho esa noticia Si tú literal La googleas O en facebook Buscas algo similar Te lo vas a topar Pero Realmente No hay Como que Constancia De que haya pasado O de un periódico Más importante Entonces Queda ahí como ¿Qué crees? Que Recuerdo haber visto Algo No recuerdo Que haya sido Como un escándalo Tan grande Pero si recuerdo Haber visto Algo De eso Y nada más Que la verdad No me acordaba Pero si Justo yo creo Que si hubiera sido Algo real Sin duda alguna Yo creo que Seguiríamos hablando Hoy Hoy en día De eso Porque pues no Fue como Como algo Tan Que se pueda Dejar pasar Tan fácil Exacto Yo creo que Si es ahí Una Una leyenda Urbana Un Un experimento Tal vez que quisieran Hacer como para Una fake new O algo así Era lo Lo que Lo que pensaba En dado caso De que sea una fake new De entrada Pinche cerebro Del wey Que se inventó Tremenda historia El video si existe El video es un hecho Que si existe Pero Pero no mames O sea La La historia De después En que está Está curioso O sea Definitivamente La El cerebro La imaginación De la persona Que 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 creó La historia O sea Ya de entrada Si se imaginó Algo Algo muy retorcido Y les decía Que El video es Es real O sea El video De la señora Ajá Ajá Pero también Pues digo El video No tiene contexto Es lo que te iba a preguntar Recuérdame un poquito En ese video Tal cual la señora dice Había niños O algo así Hasta donde yo Escuché No De hecho es una señora Que está tan Como se puede decir Tan Shockeada Que no se le entiende Lo que está diciendo Tal vez Ahí si Si nos Ponemos a buscarle O a ponerle Mucha atención Puede que Encontremos algo Pero Pero yo no Escuché nada De De cadáveres O sea O algo similar Es que te digo No lo tengo Como tan Tan presente Recuerdo haber visto Un video De una señora Que se sacaba Como de De pedo Y que después Salió esta noticia Pero Como que no fue Tan trascendente En En mi día a día Como para todavía Recordar O O tenerla presente Entonces Está curiosa esta historia ¿No? Pero Creo que todavía Tú traes otra Otra por allá ¿No? Si traigo Una más Digo de todas maneras Si ustedes Conocen un poquito Más de contexto De esta historia Que acabamos de platicar Estaría chido Que nos la comenten El video Pues Creo que Está de más Que lo Que lo publiquemos O que lo pongamos Ahí como show note Porque Realmente Está en todos lados O sea Literal Buscas Video señora Llorando Maseca Y te sale Ahí Pero bueno La siguiente historia Es Hijo Es una de mis Leyendas urbanas Favoritas Algo que de verdad Me Me acojonaría Como Como dicen Los españoles Si me llegase a pasar O si llegase a ver Algo similar Y me acordé De esta historia De esta leyenda Por Un comentario Que me encontré En En reddit Justamente buscando Así como Leyendas urbanas Para traer acá Ahí les va el comentario Se los voy a leer primero Y ahorita Leemos la Leyenda original Dice Algo similar Pasa donde llegué a vivir Cuando me casé Dicen que ven a Y entre comillas Un loco bailando Debajo del semáforo La primera vez Que lo escuché Me pareció muy raro Y literalmente Me imaginé Un indigente O algo así Haciendo un número Para sacar dinero A lo que A lo que esperan Perdón Que cambie el semáforo En rojo Es que está como No sé si sea De aquí Pequeño paréntesis Y para ti Y para las Personas de Ciudad de México Van De señor Porque por lo menos Se parece mucho Pero Hace cuenta Que la primera vez Que lo vi Como que no tenía Mucha producción ¿Sabes? O sea Como que Nada más se pintó Como el Joker Pero Incluso Parecía un poquito Una persona sin hogar Ya después La segunda vez Que lo vi Que estoy casi seguro Que era como El mismo señor Ya estaba como Que un poquito Más chido Y ayer lo vi Ahí en Reforma A la altura Del ángel Y ya Con trajecito Chido Y todo el pedo Y Es lo que te quería preguntar ¿Tú no lo No has visto Señor Bueno Este señor O algún señor Disfrazado Como del Joker Pero no del Joker Bueno Más bien Como del Joker No del Joker De Joaquin Phoenix Como de ese tipo De Joker Está curioso Porque te digo Lo he visto En varios O sea Si se ubicó El Joker De Joaquin Phoenix Pero en ningún momento Se viste como De morado O si Así como Es que más que nada O sea No tanto los colores O sea Ya me vino a la mente El trajecito Como rojo Con Pero pintado Y todo Sí 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 Pintado Híjole Bueno Creo que Creo que No lo he visto Es que te digo Que yo lo he visto En varios lados Fue La primera vez Si no mal recuerdo En Eje Central Después lo vi En Reforma Pero en Reforma Del lado Eh Como decirlo Del lado De Tepito Y ese Lado Sí Y te digo Ahora por acá Por el ángel Está curioso No sé si se Si se hizo Como uno de estos Personajes De semáforo Sí O O O Es el mismo Señor Está Está raro Un famoso Pero Es que Ese es el tema Y eso es por lo que Lo saqué a reducir Porque si tiene Cara como un poquito De 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 Sí Ok Pero si Si me imagino Qué tipo De De Persona Yo Yo alguna vez No sé si ya Se los he contado A ustedes En el podcast Pues seguramente No Porque nunca No No viene Como mucho Al caso Pero Había un señor Que se parecía Ahí en Tlatelolco A Trevor We A la gente Incluso Incluso O sea Vaya La forma Como hablaba O sea Si evidentemente Si era alguien A mi punto de vista No necesita ser A veces un experto Para darte cuenta De ciertas cosas De que padecía De sus Facultades mentales Y Y sí O sea Entraba Sobre todo A un Oxxo We Era donde Regular Y frecuentemente Me lo encontraba En un Oxxo De ahí De Tlatelolco Este Entraba Gritando Y cantando O sea Pero Digo Nunca agredió A nadie Pero sí Y físicamente Se parecía A un chingo A Trevor Pero bueno No Pero digo Retomando un poquito Lo del Joker No Nunca He visto Está curioso Está curioso Ok Ahí ten cuidado Pero bueno Este Ah bueno Regresando a lo de Lo del comentario De Reddit Dice Literalmente Me imaginé Un indigente O algo así Haciendo un número Para sacar el dinero A lo que esperan A que se cambie El semáforo en rojo Pero en la madrugada A las 3 de la mañana Ya tiempo después Me explicaría A mi esposa Que eso de Un loco Entre comillas Es por no llamarle De otro nombre Siendo El ente Sobrenatural A la libre elección De la persona Que esté contando La historia Que bien puede ser El diablo La muerte Etcétera Sea quien fuese Su baile Entre comillas Es andar toreando A los pocos coches Que circulan Sobre la avenida A esa hora Siendo que Por civilidad La mayor parte De la gente Que conduce A esas horas No va a intentar Atropellar A un peatón Sin embargo Lo curioso De la leyenda Es que se trata De un presagio Un augurio De alguna desgracia En camino Por eso baila El loco Por estar alegre Por la gente Que está a punto De morir Y cuyas almas Vienen a recoger Eso último Está interesante O sea Como que verlo Es de mala suerte Es un mal presagio Encontrarte Con alguien Bailando Ahí en la mitad Exacto Y era lo mismo Que pasaba Como por ejemplo Con la llorona En tiempos Prehispánicos Se supone Que la veían Cuando iba a pasar Algo malo Una guerra venía O algo por el estilo Pero bueno Ya regresando A la historia A la historia original Este Esta dice así Hace cinco años Vivía en el centro De una ciudad En los Estados Unidos Siempre fui Un octámbulo Por lo que Muy seguido Me aburría Después de que Mi compañero de cuarto Que no era como yo Se iba a dormir Como pasatiempo Acostumbraba salir A dar largas caminatas Y utilizar ese tiempo Para pensar Estuve viviendo Casi cuatro años De esa manera Caminando solo Por la noche Y nunca tuve Una razón Para sentir miedo Recuerdo que Bromeaba con mi Compañero de cuarto Diciéndole que Hasta los vendedores De drogas Eran educados Pero todo cambió En unos cuantos minutos De una noche De esas Era un miércoles Entre la una Y dos de la madrugada Me encontraba Caminando cerca De un parque Algo alejado De mi departamento Pero que era Constantemente visitado Por una patrulla Era una noche Tranquila Aún para una noche Entre semana Había muy poco tráfico Y casi nadie a pie El parque se encontraba Como casi todas las noches Completamente vacío Giré en una calle Con la intención De regresar A mi departamento Cuando lo vi Por primera vez Se encontraba Hasta el final De la calle En la misma acera Que yo Era la silueta De un hombre bailando Era una danza extraña Similar a la de un vals Pero en cada cuarto movimiento Daba un paso Hacia adelante Se podría decir Que literalmente Caminaba bailando Hacia donde yo Me encontraba Creí que posiblemente Era un borracho Así que Me orillé Lo más que pude Hacia el asfalto Para darle espacio Para maniobrar Sin que colisionase Conmigo Mientras más me acercaba Más me daba cuenta De la gracia Con la que se movía Era alto Delgado Y llevaba puesto Un traje viejo Cuando estaba Lo suficientemente cerca Pude distinguir su cara Sus ojos estaban Completamente abiertos Su cabeza Estaba ligeramente Inclinada Hacia atrás Como si Mirara al cielo Y su boca Formaba Una sonrisa Tan amplia Que le produciría Dolor A cualquier otra persona Debido a esto Decidí cambiarme De acera Antes de que Se acercara más Dejé de verlo Para concentrarme En cruzar la calle Cuando llegué Al otro lado De la banqueta Miré hacia atrás Y me quedé paralizado Él había detenido Su baile Y se encontraba Con un pie Sobre el pavimento Completamente Paralelo a mí Su cuerpo Estaba en dirección En mi dirección Perdón Pero su cabeza Seguía viendo Hacia arriba Con esa horrible sonrisa Me sentí Completamente nervioso Por esa situación Comencé a caminar Otra vez Pero sin dejar De ver al hombre No se movió Cuando había puesto Casi media cuadra De distancia Entre nosotros Volté para ver La banqueta Frente a mí Estaba Completamente vacía Todavía nervioso Giré la mirada Hacia donde El hombre Se encontraba Pero no lo vi Por segundos Me sentí aliviado Sin embargo Lo noté Con el rabillo Del ojo Había cruzado La calle Y estaba en cunclillas Por las sombras Y la distancia No estaba muy seguro Pero sentía Que me miraba Solo lo había Dejado de ver Por no más De 10 segundos Estaba claro Que se había movido Muy rápido Estaba tan impactado Que me quedé parado Algunos segundos Mirándolo fijamente Luego empezó A moverse Hacia mí Otra vez Tomaba grandes Pasos de puntillas Exagerando Como si de una caricastura Se tratase De hecho Ahí me acordé Del meme de Jerry De cuando está caminando Así como De Tom Jerry Del gato No es Tom Tom es el gato De Tom Así caminando Así como Si lo has visto Así me lo imaginé Tal cual Este Como si De una caricatura Se tratase Pero lo hacía Muy rápido Me gustaría decir Que en este punto Me puse a correr O saqué Mi gaspimienta O mi celular O cualquier otra cosa Pero no lo hice Me quedé parado Completamente Paralizado Mientras el hombre Sonriente Se acercaba a mí De pronto Se detuvo A una distancia Como la de un automóvil Su cara Seguía sonriendo Al cielo Cuando finalmente Encontré voz Le balbuceé La primer cosa Que se me vino A la mente Mi intención Era gritarle Perdón En un tono Imperativo Y enojado Que chingados Quieres Pero lo que salió Fue un lastimoso Yoriko Que chinga Sin importar Si los humanos Pueden oler el miedo O no Estoy seguro De que pueden oírlo Y yo lo escuché En mi propia voz Lo que me hizo Sentir más miedo Pero él No reaccionó Para nada Solo se quedó Ahí parado Sonriendo Y después De lo que sentí Fue una eternidad Solamente se giró Muy despacio Y comenzó a caminar Bailando en dirección Opuesta Yo no tenía ganas De darle la espalda Otra vez Por lo que vi Como se alejaba Hasta que Casi estaba fuera De mi vista Pero luego Me di cuenta De algo Ya no se alejaba Ni estaba bailando Miré con horror Como la distante Figura de él Se hacía grande Venía de regreso Pero esta vez Lo estaba haciendo Corriendo Yo corrí también Huí hasta que Me encontré En una calle Mejor iluminada Y con un poco De tráfico vehicular Miré hacia atrás Y el sujeto No estaba en ningún lado El resto del viaje De regreso a casa Me la pasé Volteando Constantemente Hacia atrás Esperando a ver Ese estúpido rostro Rostro Perdón Con su estúpida sonrisa Pero Nunca más lo vi Viví en esa ciudad Por seis meses más Después de esa noche Y nunca más Salí de noche A caminar Había algo en su cara Que siempre me perseguía No se veía Borracho Ni drogado Su rostro Reflejaba Completa Y total locura Y eso Verdaderamente Da mucho miedo Y pues Esa es La historia De El hombre sonriente Está bien creepy Más que nada Por el contexto De la madrugada Solo Es que es algo Que me pasaría a mí Últimamente Digo no en la madrugada Pero si estoy saliendo A caminar En las noches Como para Pues Hay cosas Del home office Para hacer algo Y últimamente De hecho Algunas personas Que seguramente Escuchen este podcast No me dejarán mentir Les he estado contando Que se me ha estado Haciendo muy raro Que he salido En días como Sábado O viernes En la noche Y no hay gente Wey Tipo 7 8 de la noche Que pues es cuando Regularmente Todos acaban O a mi punto de vista Y lo que recuerdo Sacaban a pasear A sus perros Se ponían a echar Cascaritas Ahí en las canchas O sea Muchas cosas Y no wey Salgo y está Completamente vacío Y Y eso si te produce Como una sensación Ahí medio Medio extraña Tú vives en pueblo Quieto Entonces no puedes Esperar mucho Pero normalmente Encuentras gente Wey O sea Por ejemplo Tú cuando has venido Encuentras gente Ahí morros Jugando Este Los borrachos Que van al Oxxo Wey O sea He salido De que ningún Puto carro Pasa De verdad Te lo juro No sé Está 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 raro Digo A mi no es algo Que me pasaría Porque pues acá Ciudad Desmadre Todo el tiempo Todos los días Pero si Si está Está curioso Y justo Es como esas Historias Que te hace Ponerte En su lugar Porque pues es algo Algo completamente Que podría pasar Pero bueno Vamos a avanzar Con las historias Traigo yo por acá Una que No sé que tan conocida sea Wey O sea Sé que es Conocida Porque de hecho En algún punto Hemos hablado De ella Pero no sé Que tanto Conozcan La historia real Y Edgar El muñeco Ventriloco Esto es En febrero De 1920 En los pueblos Del sur De Estados Unidos Había un gran Interés de la gente Que recorría Cada teatro Que tenía a la vista No importaba Si era un recinto Pequeño O uno grande Los espectáculos De entretenimiento De la antigüedad Carecian De la tecnología Que existe En el mundo De hoy Por lo que Las obras de teatro O shows de magia Tenían gran relevancia No obstante Un nuevo espectáculo Cautivó rápidamente A la audiencia Y en poco tiempo Se hizo famoso Se trataba de Charlie Un hombre Que presentaba Un show Bastante sencillo Utilizaba un muñeco Para realizar Un show De ventriloquo Lo llamativo De sus presentaciones Era el accesorio Que utilizaba Edgar Un muñeco Que representaba Un niño De 8 o 9 años De edad Su complexión Era regordeta Y sus rasgos Parecían demasiado Expresivos Sus manos Eran demasiado Reales Su boca Se veía demasiado Expresiva Otro de los aspectos Llamativos de Edgar Era su tamaño Pues comparado Con el promedio De muñecos Que se utilizaban En aquella época Edgar Sobrepasaba El porte De estos Si bien Sus ojos Eran de madera No debíamos De ser muy Detallistas Para darnos cuenta Que su mirada Tenía una expresión De tristeza O incluso De maldad Las presentaciones De Charlie Cobraron Gran relevancia En poco tiempo Esto se debió En gran parte Al demostrar Que era un verdadero Maestro En su arte Pues era imposible Notar El más mínimo Movimiento De sus labios Para que su muñeco Edgar Hablara Hecho Que desataba Las leyendas De que Edgar No era un muñeco Normal Y quizás Hasta podría ser Un niño real Maquillado Como muñeco De ventriloco Otros rumores Hacían referencia A que nadie Lo había contratado En los pueblos Donde se presentaba Antes decían Que tan solo Había llegado Hacía su presentación Y abandonaba El pueblo De la misma forma En la que había Llegado Sin hablar Con nadie Fue este mismo Talento El que lo comenzó A señalar Como un artista Que practicaba La brujería Pues la gente De aquellos años Creyó que el hombre Utilizaba algún Truco maligno Para hacer Hablar a Edgar Los padres Asustados Prohibieron a sus hijos Que fueran A presenciar el show Otro de los mitos Que sumaron A la historia De Charlie McCarthy Fue el especial Cuidado que tenía Con su muñeco Edgar Si bien Los escritos De aquel entonces Lo describen Como un ser amigable Alegre y comprometido Con su audiencia Este no permitía Que absolutamente Nadie Se acercara A Edgar Ni los niños Ni el personal Del propio Recinto Donde se presentaba Solo él Podía sacarlo Tocarlo Tocarlo Guardarlo En su caja Llegó el 29 De febrero Día de la última función Así que el teatro Estaba abortado Y la gente impaciente Canseaba presencia De el show Este comenzó Y el escalofrío En la gente Se iba difuminando Conforme la rutina Cómica Del artista Fluía Entre los asientos De ese teatro La gente La gente Reía con tonos Que iban en aumento Según el muñeco Interactuaba Con ese extraño Sujeto de traje negro Que sostenía su espalda Sin embargo Su espeluznante Y exitosa carrera Llegaría a su fin Esa noche Después del show Los trabajadores Del teatro En donde se encontraban Se acercaron Al camerino Para avisar Que el recinto Estaba cerrando Y que debía retirarse Pero nadie Contestó el llamado Debido a los mitos Que orbitaban Sobre McCarthy Estos tenían Miedo En entrar En su camerino Por lo que decidieron Llamar a la policía Cuando estos llegaron Forzaron la puerta E ingresaron Lo que vieron Los dejó atónitos Charlie estaba Tendido en el piso Muerto Su cuello Estaba destrozado Y un charco De sangre Rodeaba su cadáver Luego de unos momentos Los trabajadores Se centraron En contra del muñeco Pues la primera hipótesis Fue que alguien Entró para robarlo Y lo asesinaron No obstante Cuando abrieron La caja Encontraron Algo aún más Terrorífico El muñeco Seguía ahí Edgar Estaba boca arriba Con su característica Con su característica Mirada escalofriante Los oficiales Sintieron temor De tocarlo Pero debían realizar Los peritajes Para comprender Que había ocurrido Al comenzar El análisis Descubrieron Algo que dejaba El asesinato De Charlie McCarthy En segundo plano El muñeco Edgar En realidad No era un muñeco Sino que se trataba Del cadáver De un niño En sus dedos Se encontraron Huellas dactilares Su rostro Parecía ocultar La palidez Con una máscara De látex Los oficiales No lo podían creer Se encontraban Aterrados El cadáver Estaba perfectamente Conservado Su piel Era similar Al cuero Un hecho Que los perturbó E hizo estremecer Y sentir el escalofrío Recorrer todo su cuerpo Nadie sabía Qué hacer Cómo explicarían Tal suceso La diversión De la gente Las risas Los buenos ratos Pasaron a convertirse En recuerdo de miedo Y el terror A quienes habrían Presenciado el acto Jamás se descubrió Cómo Charlie McCarthy Logró conservar También el cadáver De este niño Tampoco la identidad De Edgar Lo peor De todas estas inquietudes Es que jamás Eran respondidas Debido a que McCarthy Se llevó consigo Las respuestas A la tumba Cuando el hecho Se hizo público Varias teorías Sobre el origen Del niño Comenzaron a aparecer Una de las que Más fuerza cobró Fue que el cadáver Se trataba de su propio hijo Y que frente al dolor De la pérdida Que experimentó No fue capaz De enterrarlo Y le otorgó Una segunda vida Incluyéndolo Y dándole vida En sus shows Negando así Que su hijo Hubiera muerto Una historia Espeluznante Que sin duda Alguna Cierta o no Es digna De ser contada ¿Tú crees Alex? O es que te digo No recuerdo Si habíamos hablado De esta historia ¿Crees que sea real O es una simple Leyenda urbana? Este Sí Ya sé ¿Qué historia es? Creo que no La habíamos platicado Aquí en Noches de terror O Seguramente Sí No sé Güey Es que Yo recuerdo Que tú y yo Alguna vez Platicamos de esta historia Pero no sé Si fue En el podcast Pero sí sé Sí sé que Pues no sé Si sea real Güey Pero Justo El El muñeco Lo tengo ubicado Perfectamente Porque está grande Güey O sea Hay una foto ahí Medio antigua Ajá Y si da Si da miedo Este Pero no sé Si esta foto Es real Porque por ahí Incluso hay gente Que dice Que fue como Un promocional Para Para la película La del títere Creo Exacto Pero Pero no sé Justo esta historia También la conocí Por Por aquellos Entonces Pero pues Según esto Es más vieja Que Que eso Mucho más vieja Entonces Seguramente Entonces Se basaron ahí Hace mucho tiempo De hecho Justo fue Por Esas fechas Les estoy hablando De De 2004 2005 Yo vivía De hecho Muy cerca De donde vivo Actualmente Y cuando Íbamos a Verlos a ustedes Allá en la ciudad De México Este Teníamos que tomar Un camión Y ese camión Siempre se subía Un señor Con un Muñeco Güey Muy parecido De verdad Te lo juro Que O al menos Yo lo recuerdo Si era muy parecido Al de la película Del títere Es que de hecho Deadly Silence Algo así Deadly Silence Pero Es que Como te explico Es como muy Muy común Que sea así El muñeco O sea Es como un estándar Que el muñeco Sea así Pero justo Este muñeco Edgar O por lo menos Las fotos que hay de él Son peculiares Porque no separes Tanto a estos muñecos Güey Si no güey Realmente incluso Tiene O sea Tiene una complexión Muy muy humana Pero la cara Si da miedo Seguramente Ustedes ya Ya vieron ahí En la miniatura Esta foto De la que estamos Hablando Es la Algo hay Algún elemento En la En la miniatura En el En el banner De este episodio Pero si justo Está como muy Cachetoncito Raro ¿No? Si Está curioso Y si hay como muchas Incluso Estoy viendo Que hay aquí Creo que algo de De la república Punto P Que es como Un Periódico Ahí medio Que no sé Güey No sé si sea Clickbaitero Si me lo he topado Un par de veces Pero está Está interesante Ya digo ahí Dejamos La última palabra A ustedes Para que Nos puedan decir Si Si creen que Esta historia Es cierta O no O al menos Hasta la parte Donde el El muñeco Era un cadáver ¿No? Ya lo demás Pues si suena Un poco más Esa ficción Pero Pero pues Estaría interesante Saber eso O su opinión Por lo menos Es difícil Saber si Si una historia De este tipo Es real Digo Por eso están Catalogadas Como leyendas urbanas Exacto Pero pues Está Está curiosa Vamos con otra Que de hecho Esta es mucho más Mexicana De hecho Estas dos últimas Que traigo Son Son mexicanas Y esta La primera De ellas Probablemente Hasta la gente Que no Es de México Pueda entrar Como un poquito En En ambiente En atmósfera Con ella Porque vamos a hablar De un lugar Que es así como De lo súper Representativo De México Y la historia Se titula La mujer fantasma De la basílica De Guadalupe Que de hecho La basílica Es uno de estos Lugares De estos recintos Religiosos Más importantes Que tiene México Y tal vez sea El más emblemático De todo el país Ya que es la casa De la Virgen De Guadalupe Que para la gente Que nos escucha Fuera de México La Virgen De Guadalupe Es como de las cosas Más mexicanas Que hay O sea Independientemente De si eres Católico Creyente O no Como que la Virgen De Guadalupe Es como muy Muy mexicana Como que si es De nuestros Ellos Que digo Ahí habrá Mil cosas De que si es Una imposición De los españoles Hay muchos Debates alrededor Pero si es De las cosas Que nosotros Como mexicanos Más nos representan Que en general Se ha adaptado Mucho A Latinoamérica Yo creo que cualquier Persona que te esté Entendiendo Lo que estás diciendo Ahorita Ubica perfectamente A la Virgen De Guadalupe Y yo también De hecho Hasta hace no mucho Pensaba que era Algo así Super mexa Pero no Realmente ya Ahorita que he tenido La oportunidad De trabajar Con personas Pues ya De otros países De De Latam Básicamente Son incluso Hasta muy Devotos De la Virgen De Guadalupe No necesariamente De hecho Si es muy Representativa Pero o sea A lo que voy Es que es Nuestra Virgen De aquí La leyenda Nació aquí Incluso en lo que Hoy en día Ciudad de México Exactamente Pero bueno Avanzando Este recinto Logra reunir A cientos de miles De creyentes A lo largo De todo el año Pero en el mes De diciembre Es cuando recibe A más visitantes Los cuales buscan Llegar hasta La Virgen De Guadalupe Y rendirle honores Decir sus plegarias Y agradecer Por los favores Y milagros Concedidos Un centro religioso Como este Podría decirse Que es uno De los más sagrados Que existen Sin embargo Ni siquiera La Basílica Se salva De tener Leyendas E historias De apariciones Fantasmales Los cuales Buscan de alguna U otra forma Llegar hasta ella Y bueno Así como muchos Otros sitios Que reciben Amidas de peregrinos Al año Se dice Que muchos De ellos Ya no están vivos Entre tantas Manifestaciones De este tipo Existe una Que se ha hecho Muy famosa Ya que muchos Visitantes De la Virgen La han visto Y saben Que es un fantasma Por la peculiar Vela que lleva Entre las manos La cual nunca Se apaga Aún con las fuertes Inclemencias del tiempo Y más aún Porque a esta mujer La han visto Literalmente Desaparecer Frente a sus ojos Existen cientos Existen cientos De testimonios De personas Que aseguran Haberla visto Con sus propios ojos Es una aparición Fantasmal Que a todos Los que se les ha Presentado Les provoca Un terrible Escalofrío La leyenda Para muchas personas Va aportando Y siempre va portando Con sus dos manos Una vela La cual Por más increíble Que parezca Nunca se apaga No importa Si afuera Hay una terrible Tormenta Y el agua Cae torrencialmente O si las corrientes De viento Son tan agitadas Que pueden derribar Árboles Esta mujer Vendrá Desde el exterior Con el fuego De la vela intacto Es una De las pruebas Más fuertes Para asegurar Que ella No es un ser De este mundo Ya que pareciera No estar atada Ni respetar Las leyes físicas De este Se dice Que no solo Se le puede ver Claramente Perdón Se dice Que no se le puede ver Claramente Al rostro Y va vestida Con ropa De otra época Como si fuera Una persona Que vivió Hace muchísimo tiempo Lo extraño Es que su indumentaria No luce sucia O desgarrada Como suele describirse En otro tipo De apariciones Fantasmales Quienes la han visto Explican que su ropa Simplemente Es bastante Antigua Testigos De sus apariciones Afirman Que estar cerca De ella Les produce Una sensación Desagradable Los vellos Del cuerpo Se erizan Y les produce Escalofríos Hay quienes Dicen Sentir un miedo Tan profundo Que se quedan Paralizados Al verla Por lo mismo Es que muy pocos Son los que han tenido El valor De seguirla Y los que lo han hecho Han terminado Confirmando Que esa mujer Es un fantasma Ya que ella Termina su extraño Peregrinar De la forma Más tétrica Simplemente Desapareciendo Frente a ellos Algunos Algunos La han visto Atravesando Algunas De las paredes Otros Dicen que Atraviesa Puertas Donde nadie Más puede Entrar Algunas Ocasiones Simplemente Se desvanece Ante la vista Atónita De los testigos También Describen Que cuando Voltean A ver Sus pies Se dan Cuenta Que estos No tocan El suelo Y ni siquiera Se mueven Al caminar Ella Simplemente Flota Avanzando Hacia el frente En términos Generales Dicen que Se ve Realmente Aterradora Nadie Sabe Cual es Su origen Ni desde Cuando Lleva Apareciéndose Pero esta Leyenda Tiene ya Muchísimo Tiempo Y no son Pocos Los testimonios Que hay Sobre sus Apariciones Sin embargo Hay varias Teorías Que intentan Explicar Estas Manifestaciones Algunos Dicen que Esta mujer Está cumpliendo Una manda Que dejó Pendiente Cuando estaba En vida Esta posible Explicación Va de la mano Con la creencia De que Nuestros Antepasados Quienes Pensaban Que si no Cumples Con lo que Prometes Puedes Quedarte Penando Por toda La eternidad Sin embargo Hay quienes Creen Que la historia Es otra Pues dicen Que esta mujer Se aparece Tratando de Encontrar La luz Divina Que Alumbra Su camino Hacia el Eterno Descanso Siendo la Causa De su Pena Algo Completamente Distinto A una Manda Sin cumplir Tal vez Su origen Nunca se Sepa Y este Misterio Continúe Por muchos Más años O quien Sabe ¿Tú habías Escuchado De algún Fantasma En la Basílica De Guadalupe Alex? No Bueno No sé No recuerdo Creo Que sí Pero No en la Basílica Era en la Iglesia En la Catedral La Antigua Ves que Hicieron una Nueva La otra Quedó En esa Creo que Había Escuchado Algo Yo también Justo esa La historia Que conocía Para Los que Conocen La Basílica De Guadalupe Sabrán Que Pues está La Basílica Está Este lugar Grandísimo Y unos Metros Más Adelante O sea Digamos Que sobre Sí pues es en el mismo Terreno Pero más adelante Hay una Iglesia Mucho más Antigua Y más Pequeña Si no Me equivoco Era la Catedral Antiguamente ¿No? O esa Era la Basílica Antiguo No sé Es 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 Una iglesia Más Es una Iglesia Más Vieja Que la Basílica Según yo Antes era La Basílica O sea Esa era Tal cual La Basílica De Guadalupe A lo que me han Contado Y después No sé Si quedó Dañada O algo así Y construyeron La nueva Que es más chaparrita Pero es más Más grande Y yo recuerdo En alguna de las ocasiones En las que fui Cuando estaba más chiquito Escuché a alguien Comentar Que ahí se aparecía Una señora Una señora Justo que andaba De blanco Que andaba ahí Como Como recorriendo La iglesia Pero que justo Pues es un lugar Que no estaba Como Por lo menos En ese entonces No estaba abierto Entonces Que por eso Se daba en cuenta Que era un fantasma Porque pues en teoría Nadie podía pasar Y andaba adentro Como Como si nada Como si nada Exactamente Estaría Sabes que Estaría interesante Ir allá En épocas De peregrinaciones Y preguntarle a la gente Si conoce esta historia Estaría Si es que Logramos entrar O algo así Se pone Sabarrota O sea Es ahí el Lupita Fest Obviamente no Vamos a entrar Pero pues podemos ir ahí A preguntarle a los peregrinos Si conocen la historia Pues estaría Estaría interesante Es un lugar interesante Como Luisito Comunica antes Sí Pero bueno ¿Qué otra historia Nos traes? O ya Ya son todas Vamos con la última historia Que traigo Esta también es Una leyenda urbana Mexicana Y Hago spoiler del nombre O le doy O es Dale Dale A ver ¿Por qué nos sorprendes? Esta es una leyenda Que ocurrió Hace relativamente Poco tiempo En torno a la década De los setentas Y se tiene El atrevimiento De asegurarse Que todavía Por ahí Habrá Alguna persona Que defede Que realmente Esto sucedió Visitaremos El estado De Guanajuato Esta Es una historia Un poco conocida No es tan Tan conocida Un evento Que realmente Es sorprendente Dio mucho De que hablar En una apartada Comunidad Rural Llamada Harald de los Harald de Berrios Perdón Una historia Que a día de hoy Se ha vuelto leyenda Y Ha sido recordada Con el nombre De la niña Que pidió Que la cambiaran De tumba Y es que tal Y como su nombre Lo indica Se dice que Durante algunas noches Los habitantes De este poblado Eran aterrados Por el fantasma De una niña Que lloraba De forma descontrolada Pidiendo que su cuerpo Fuera exhumado Tal parece Que muchas veces Los muertos No aceptan Su lugar de descanso Todo comenzó Por allá De los años 70 Tenía Poco de haberse construido La primera sección De la carretera Federal 37 Una que pasa Por esta comunidad De Harald de Berrios Un fatídico día Una niña De 6 años de edad Murió atropellada Por un camión Ella era Originaria De San Francisco Un pequeño pueblo Ubicado muy cerca De Harald de Berrios Fue algo muy triste Y al ser Una comunidad pequeña En donde todos Se conocían Prácticamente Todos los habitantes Acudieron a su funeral Al terminar Al terminar De velarla Perdón Se la llevaron Para oficiar su misa Y una vez concluida Procedieron A sepulcar Sus restos En el panteón De Harald de Berrios Hasta aquí Todo era tan desolador Como se esperaba Sus padres Estaban sumidos En una profunda tristeza Y ambas comunidades Se solidarizaron En su sentir Pero luego de unos días Comenzaron a suceder Cosas muy extrañas En el poblado Algunas personas Cuentan que todo Comenzó justamente La misma noche Que terminó El novenario De la pequeña Ya entrada La madrugada Todos los grillos Se callaron El viento Dejó de soplar Los testigos Señalan Que todo el ambiente Se quedó Completamente En silencio Y que a los pocos segundos En la lejanía Se oía A una niña llorar Quienes pudieron oírla Describieron ese llanto Como anormal Y es que sonaba De cierta forma Que hacía Que los vellos Del brazo Se erizaran Y hasta la piel Se pusiera chinita Ese era un lamento De ultratumba Incluso los perros Del pueblo Parecieron haberse Dado cuenta De esto Y es que todos Comenzaron a ladrar Ya nadie se atrevió A salir Para ver de dónde Provenían estos llantos Y pronto Dejaron de escucharse Fue entonces Que todos los sonidos De la noche Volvieron a hacerse presentes Al día siguiente Todo el mundo Hablaba de eso Y aquí Se habría de dar Una respuesta Que convenciera La verdad Es que los vecinos Poco o nada Sabían Del terror Que estaban a punto De desatarse En Jalal de Berrios Y es que Dicen los pobladores Que esto sucedió Exactamente De la misma manera En las noches Posteriores A veces En noches consecutivas Y otras Con un espacio De unos cuantos días Por esta razón Es que todo el mundo Se encerraba En sus casas Antes de que cayera el sol Nadie quería Toparse de frente Con lo que sea Que emitiera Sus llantos Y es que Muchos pensaban Que debía De tratarse De algo malo Pues el alma De un niño No pena No fue Sino hasta Unas cuantas semanas Después Que los vecinos Cansados de vivir Con miedo Se organizaron Para montar Guardias nocturnas Y dar con la fuente De esos sonidos Esa noche Se dieron cuenta Que los llantos Venían del panteón municipal Por lo que Armados de valor Se encaminaron Hacia allá Al llegar Se dieron cuenta Que una niña Asomaba la cara Por la reja principal Gritaba llorando Que por favor La sacaran de ahí Todos se apresuraron Pensando que la pequeña Se había quedado encerrada Pero al llegar Vieron que ya no estaba Entonces Decidieron entrar La buscaron Mirando en todas direcciones Y nada No fueron capaces De verla Entonces Volvieron a escuchar Su llanto Esta vez Venía de entre Las tumbas Acudieron al Interior Y al fondo La vieron caminando Y llorando Cerca de una tumba Ella gritaba Desconsolada Que por favor La sacaran de allí Y entonces Todos la vieron Desaparecer En la oscuridad Explican Los que presenciaron Eso Que fue como si Ella hubiera estado Hecha de humo Y simplemente Se disipara en el aire La verdad Es que ninguno Podía creer Lo que sus ojos Acababan de contemplar Aterrados Fueron a revisar La tumba Y se dieron cuenta Que esta pertenecía A la pequeña Que había sido Arrollada Por un camión En la carretera Todos quedaron Atónitos Y sin palabras No sabrían Explicar Qué era lo que Había sucedido Pero de alguna Forma Entendieron Que el espíritu De la niña Se manifestaba Diciendo Que no quería Estar ahí Regresaron Sin saber Qué hacer Y pronto Todo el pueblo Comenzó a lanzar Teorías al aire Siendo la más Aceptada Por todos Que la pequeña Al haber fallecido De forma trágica E inesperada Se negaba A aceptar Que ya había fallecido Se dice Que llamaron A un sacerdote Para bendecir La tumba Y que incluso Los propios padres De la pequeña Visitaron La tumba Para de alguna Forma Hablar con su pequeña Y explicarle Que ya era hora De que se fuera A descansar Que se fuera Al lado de Dios Pero nada De eso funcionó Porque durante Las noches siguientes Se siguieron Escuchando los llantos De la niña Gritando Y pidiendo Que la sacaran De allí Las cosas Siguieron así Hasta que una tarde Un hombre Se acercó Al sacerdote Para decirle Que él sabía Que era lo que Estaba pasando Padre El alma De esta pobre niña Lo único Que quiere Es descansar En paz Y nadie Ha sido capaz De acercarse A ella Con compasión Anoche Fui a verla Ella estaba Llorando Como siempre Así que me Acerqué Al cementerio Le pregunté Que era lo que Quería Y dirás Mucho insistir Ella me dijo Aún llorando Que ella No quería Estar en ese lugar Ella quiere Venir acá A la capilla De la merced Se dice Que esa misma noche Con el consentimiento De los padres Y con el Y con absoluto recelo Pues no querían Que nadie se enterara Exhumaron los restos De la niña Y los trasladaron A la capilla De la merced Esperando que por fin Su alma pudiera Descansar en paz Los pocos Que se enteraron De esto Explican Que de forma Coincidente Las apariciones De la niña Cesaron Y las noches En jaral de berril Volvieron a ser Tranquilas Como siempre Se cree Que el alma De la niña Por fin Encontró El descanso Eterno Imagínate Vivir ese pedo Verga Es que Que tendría Ahí donde estaba Que para Ni siquiera un muerto Quiere estar Ahí Mi teoría Es que Se sentía Como Como sola Como dejada O le hacían Bullying Los fantasmas Ese es también Un buen punto O sea Tú que sabes Que no le hicieron Bullying Los demás No sé No sé cómo funcionen Las relaciones Fantasmales Nunca he sido Un fantasma Algún día Lo seré Espero yo Pero momentáneamente No Ni idea No O sea También Digo La Por cómo Cómo se relata La historia O sea Como que Si estaba un poco Lejos de su familia Sabes Como que la iglesia Estaba más cerca De su casa Entonces Porque sí Puede ser Sí Puede ser eso Pero Digo También Esta O sea Es una historia Una leyenda Como un poquito Más tradicional Por así decirlo Pero También por el contexto Y por como dicen Pues todavía hay personas Que pueden dar Como Credibilidad A esta historia Pues se puede considerar Como una leyenda urbana ¿No? Sí Podría ser Si es algo que se mantiene Y sigue vigente ahí En el lugar donde Pues donde surgió Puede ser Todavía catalogada Como leyenda urbana Pues es que si lo Si lo piensas bien O sea Estamos hablando De los años setentas Son treinta Sesenta Pues a lo mejor Una persona Que ande por ahí De sus ochenta saltos Todavía podría Decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Sí Sí va a estar interesante Como Como a futuro En cincuenta años Como van a recordar Las leyendas de ahorita ¿No? Estará Interesante Ya van a ser Puras leyendas Como tipo Las Creepypasta Ajá Creepypasta Mortis.com Y Slenderman Ese tipo de cosas Pues literal O sea No hay otra O no conozco Otro tipo de De leyendas De esta época O por lo menos Contemporáneas De los Dos mil diez Para acá Sí Si te pones A buscarle Un poquito Por ejemplo Podríamos hablar De Del fantasma Del Liverpool De Parque Delta Pero Pero Esa ya es vieja ¿No? Esa pues viene De los ocho Bueno tal vez El Liverpool No Pero Se sabe que Ahí desde El ochenta y cinco Pasan cosas Pero digamos Están pasando Las cosas Ahorita En los dos mil Y tantos Bueno Es así Ah bueno Un clásico Que Que creo que va a ser De las Leyendas Emblemas Aunque Bueno Yo no voy a Andar mucho En si creo O no En esa leyenda Pero La de la mujer Sonriente del metro También va a ser Como así Top Leyendas urbanas De los dos mil Diez O dos mil Y las de los Los portales Para viajar En el tiempo En el metro ¿No? Que O sea No es que tú Puedes viajar Conscientemente En el tiempo Pero ya también Hay como Como muchos Relatos O muchas Anécdotas De gente Que dicen que Que se han quedado Como en especies De bucles Como que pasan Muchas veces Por la misma estación O Que han Visto a gente Como de otra época O sea Como que de hecho Ellos son los que No cuadran Con la época ¿No? Sí O que se suben Bueno Lo más raro También que he escuchado Es que se suben En una estación De la línea 3 Y se bajan En una de la línea 2 Así cuando ¿Qué pedo? ¿No? Que eso está más Viajado Porque pues El tipo de tren Es distinto O sea Como que ahí No sé O sea Suena raro Lo que estoy diciendo Pero es algo Que un usuario Del día al día Del metro Sabe qué tipo De tren hay En qué tipo De línea A pesar de que En teoría La línea 2 Es más vieja Es como De las más De las más Modernas Es más La línea 1 Que es la más vieja La acaban de tunear Y parece De las más recientes Sí Sí Pero Antes O sea Antes De que pasara Todo esto La línea 2 Como pues Es la que pasa Por el centro histórico Y todo este tema O sea Como que siempre Le prestaron Mucha atención Y yo recuerdo Que cuando yo Estaba chico Yo tenía No sé Tal vez Como 10 años Modernizaron Todos los Los trenes ¿No? Y pues Básicamente Ese tipo De De leyendas De sucesos ¿No? Ya no me acuerdo Que Que estábamos Hablando Pero te decía Que un usuario Del día a día Del metro Puede darse cuenta O sea No sé Pero lo he escuchado O sea En compilaciones De De relatos De misterio Y de terror En el metro He escuchado Pero bueno Pues sí Quién sabe Que Cuáles son las leyendas Que Estarán vigentes Cuando nosotros Estemos más grandes Pero Bueno Esperamos Que les haya gustado Este Nuevo mix De leyendas Urbanas Una serie Que andaba ahí Un poquito Abandonada Pero que estaremos Tratando de traer Más seguido Porque sabemos Que es como De De las favoritas Acá en el Canal Estaremos ahí Tratando de hacer Esto más Más seguido También porque Como que de los temas Generales Perdón Más bien De los temas Específicos Ya Ya hablamos Prácticamente De todos Ahí hay algún Un par Que todavía Están pendientes Pero Que son Este Temas complicados De hecho Por ahí tengo Preparado Estoy preparando Un episodio Sobre Necro Vamos a dejarlo Ya saben De qué hablo Pero Güey Es un tema Bien complicado Porque tienes Que cuidar Mucho de las palabras Las historias Son bastante Gráficas O sea Son temas Complicados Pero bueno Ahí está Viniendo pronto Esto Alex No sé Si tú Quieres decir Algo más Nada Pues no Olviden Que Si nos Nos Gustan Apoyar Ahí Pueden Dar Su like Comentar También Tenemos El Paypal Ahí Habilitado Por si Quieren Hacer una Aportación Monetaria No No es necesaria Pero Pero siempre Se agradece Que le inviten Eric Unos taquitos Y Pues No sé Nos estaremos Viendo Seguramente La siguiente Semana En un Postmortem En enero Ya no hicimos Postmortem Febrero Pues yo creo Que se va a cruzar Ahí con Con 14 Entonces Podemos hacer Algo Este No sé Sí Síganos en redes Sociales Arroba Noches De Terror MX Y Arroba N De Y un Bajo MX Ahí en En redes Sociales Para que Este Este Estén Digamos Que Enterados De La fecha En la que Hagamos El Postmortem No sabemos Si lo vamos A hacer Ahorita A mediados De Febrero A finales Por allá Les estaremos Avisando Cuando va a ser Entonces Pueden seguirnos Por allá Igual Suscríbanse En youtube Y activen La campanita Para que les avise Cuando estemos En directo También No hay Pierde con eso Y pues Nada Cuídense Nos vemos La siguiente Semana Bye Bye Chau Gracias por ver el video